Voy a arrancar del pecho el corazón Para que no me haga más sufrir Para que él no me haga más llorar Para que nunca más yo vuelva a amar Ay, 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 ay Corazoncito loco Ay, 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 ay Me está matando poco a poco Ay, 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 ay Corazoncito loco Ay, 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 ay Me está matando poco a poco Total de que me sirve un corazón Que tan solo complica mi vivir Que me hace pasar penas y dolor Y me tiene enfermo de amor Ay, 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 ay Corazoncito loco Ay, 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 ay Me está matando poco a poco Ay, 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 ay Corazoncito loco Ay, 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 ay Me está matando poco a poco Ay, ay Corazoncito loco Loco, 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 loco Corazoncito loco Ay, ay, ay Corazoncito loco Ay, ay, ay Me está matando poco a poco Ay, ay Corazoncito loco Ay, ay Ay Gracias por ver el video.